Primero que nada quiero definir lo que es el trabajo que hacemos la CTE, las funciones que cumplimos, tanto en la carretera como en la seguridad vial y campaña de educación vial que vamos a hacer a partir de este año 2015 en coordinación con la Jefatura Provincial de Tránsito y la Dirección Provincial de Tránsito que está a cargo del Dr. Luis Almeida Durán. La competencia de la CTE es netamente de la red estatal. Conjunto con la METOP, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, trabajamos con la seguridad vial, la seguridad de los usuarios de la vía para que se respeten las leyes y el reglamento de tránsito y por ende si hay algún contraventor sea sancionado. Como bien sabemos, tenemos derechos, todos tenemos derechos, pero no nos olvidemos que también tenemos obligaciones. Derechos y obligaciones van de la mano. Quiero aclarar que las vías secundarias dentro del cantón y en todos los cantones de la provincia de la Suay, es netamente de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados que hayan asumido la competencia. Es decir, si hay un accidente o alguna novedad en la vía principal, en la red estatal que es la E59, del tramo Cuenca, Girón-Pasaje, nosotros vamos a atender ese llamado de emergencia. Si hay un accidente o alguna emergencia en la población de Girón, ya no hay competencia de nosotros. Podemos colaborar, pero eso le compete netamente a la Policía Nacional. La función de nosotros es controlar, regular y dirigir el tránsito en las redes estatales, en las carreteras, netamente carreteras. Tenemos en la provincia de la Suay 188 uniformados direccionados a cada cantón. En Girón exactamente tenemos 34 uniformados para todo el tramo que es Cuenca, Girón-Pasaje. Justamente estamos en proceso, ya hicimos la petición para ubicar radares o control de velocidades sancionadores. Nosotros venimos a sumar, somos un equipo que venimos a sumar acá para el desarrollo de Girón, el desarrollo de la provincia de la Suay. No somos enemigos, somos amigos. Ahí va para los señores de la Comisión de Táncer. Existe una ordenanza municipal que no pueden parar los vehículos desde la Hilo y Alparo hasta la calle Córdoba. Y sin embargo, delante de nuestros policías están ahí los señores de San Chabé, la Suay, peleándose uno detrás de otro. Y no hay poder de autoridad. Entonces esa es mi petición pública como ciudadano más. Yo estoy de la Santa Isabel. Tenemos el mismo problema en la Yen del Raman. En la interprovincia de la Suay, la Suay. Compañeros transportistas, no podemos satanizar la presencia de los señores agentes de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Las normas, las leyes están establecidas. Nadie los va a perseguir si es que nosotros los cumplimos. Porque las leyes se lo hicieron para cumplir. Voy a informar al respecto. Trabajaremos en conjunto y trabajaremos para su seguridad. Estamos para servirle en el kilómetro 52, en lenta, en destacamento. Cualquier petición o solicitud, estamos ahí para colaborar.